El fuego cumplía la misión de informar al pueblo de acontecimientos importantes En Alcalá solían prenderse tres lumbres en la mota para anunciar alguna efeméride o hecho digno de festejar Esa proclama siempre se hacía en vísperas tal como hacemos ahora por San José con la tradicional noche de lumbres y tambores Para anunciar las fiestas se encendía una cosa que es muy típica de Alcalá son las luminarias luminarias que con el fuego un elemento importante dentro del desarrollo y la estructura de todas las fiestas alcalainas pues se da a conocer tanto a los visitantes como a los vecinos del pueblo que hay una fiesta el día siguiente Ese era un elemento fundamental en las vísperas se solían encender estas luminarias y en segundo lugar el elemento importante es los desfiles de caballeros venían generalmente los hidalgos y todos los caballeros y regidores de Alcalá montados a caballo con sus rostrillos y anteriormente venían con sus vestimentas antiguas del mundo de frontera paseaban de lumbre en lumbre iban pasando también de plazoleta en plazoleta y era una manera como decir que mañana hay fiesta Esa tradición continúa en vísperas de San José todas las bandas salen a la calle pasando por las populares lumbres de la calle Ancha la calle Abad Palomino además de otras de origen más reciente como la de los Sauces Pero antes todas se acercan a Consolación donde presentan alguna de las marchas que días después durante la Semana Santa resonarán tras el paso de su cofradía ¡Gracias! ¡Es el próximo pro internacional! ¡Gracias! 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 ...que ha quedado... ...pero como una reminiscencia además... ...muy renovada... ...es el paso de las distintas... ...bandas y cofradías... ...por estos lugares... ...las bandas de las cofradías... ...es una reminiscencia de las mascaradas anteriores... ...de los desfiles de los caballeros montados a caballo... ...y el primero que iba a montar el caballo era... ...el atabal, el que tomaba el tambor... ...y el que iba anunciando con el heraldo la trompeta. Nos preguntamos... ...¿de dónde parte la tradición... ...de la lumbre de la calle Abad Palomino? Se relacionaba... ...con la hermandad de San José... ...que era una capilla... ...y una hermandad que estaba... ...en primer lugar... ...colocada, ubicada en la iglesia de Consolación... ...y actualmente existe también dicha capilla... ...celebraba su fiesta el día de San José... ...y también celebraba las vísperas... ...las vísperas generalmente están relacionadas... ...con alguna familia... ...que tiene cierta relación con esta capilla... ...¿por qué?... ...porque para que la fiesta se pudiera celebrar... ...tenía que... ...levantarse como es lógico... ...alguna manera de recoger medios, recursos, dinero... ...y la familia que regentaba la capilla de la... ...de San José de Consolación... ...recogía el dinero a través de... ...unas casas que tenía arrendada y ligada a la cofradía... ...y con ellas contribuía... ...contribuía a que se pudieran hacer... ...todas las cultos, fiestas, etcétera". El lienzo que recoge la figura de San José... ...en este pintoresco rincón... ...data del siglo XVIII... ...y si desde entonces... ...sigue viendo prenderse el Ramón... ...esta particular noche... ...es porque los vecinos del barrio... ...han sabido mantener... ...una tradición familiar. "...Luminarias y desfiles... ...se han ido manteniendo hasta hoy día... ...gracias... ...a miembros de las familias vecinas... ...de este entorno... ...en concreto... ...empezando por la familia de Los Vegas... ...que además conservaban... ...en su lugar... ...cruces antiguas... ...los tambores de Semana Santa... ...las trompetas de hojalata... ...entonces esa familia forma... ...un gran núcleo... ...de donde... ...donde se ha mantenido... ...toda esta tradición de estas fiestas... ...toda la familia de los romeros... ...los romeros... ...son también otras familias importantes... ...y sobre todo... ...la parte baja... ...donde estaban las familias... ...de las familias reyes... ...que en concreto reciben... ...el apelativo de Rubio Topi... ...y aquí podemos verlo... ...de dónde surge su origen... ...porque... ...de una inscripción de la mota... ...de la calle de la mota... ...se bajó hacia aquí... ...cómo se reutiliza el material de la mota... ...en Arretopa... ...Topi... ...y luego le contesta a otro... ...que viene por la otra calle... ...tú... ...tú lo eres... ...es decir que el carnero... ...el que tenía los cuernos... ...era... ...se lo dice uno a otro... ...y entonces ahí aparece la figura... ...y en concreto... ...de esa familia... ...es una de las que mantuvo... ...la familia Rey... ...y la familia de... ...los López... ...hermosos también... ...son otra familia... ...también de los Galvez... ...estuvieron también... ...y la familia de los Gámez... ...los Rosales López... ...todos estos son... ...estos grupos familiares... ...que dio lugar... ...a que se mantuvieran... ...eh... ...estas fiestas en vigor... ...hasta hoy día... ...y siguen los nietos... ...y los bisnietos... ...todavía manteniendo la fiesta... ...hasta consolación... ...llegan los tambores... ...y trompetas... ...de las distintas bandas... ...y agrupaciones musicales... ...alcalainas... ...sus sones... ...avisan Semana Santa... ...pero la víspera de San José... ...se presta también... ...a otros ritmos... ...que a veces paran... ...para compartir un rato... ...con los vecinos de los barrios... ...que suelen visitar esa noche... ...en otro enclave del casco histórico... ...otra hornacina... ...enciende sus luces... ...y se engalana... ...al calor de otra lumbre... ...la de la calle Ancha... ...y en uno de los entornos... ...de nuestra ciudad... ...que el entorno... ...que ya está... ...lindando prácticamente... ...con las fueras de la ciudad... ...en la calle del Barrero... ...en la calle Ancha... ...y en la calle Mesa... ...existía una famosa taberna... ...que la regentaba Pablo Roldán... ...una familia muy conocida... ...por Alcalá Real... ...que tenía en su casa... ...una pequeña hornacina... ...y una... ...una peana... ...una basa donde... ...se colocaba un santo... ...unos aluden que era San José... ...y otros no se acuerdan realmente... ...si era San José... ...lo cierto es que Pablo Roldán... ...que regentaba la taberna... ...invitaba el día de San José... ...a todas las personas... ...que había a su alrededor... ...a todos los vecinos... ...y los vecinos además... ...acompañaban con otro tipo de viandas... ...como eran... ...el rosco... ...eran... ...patatillas... ...garbanzos tostados... ...todo esto... ...invitaban a los demás... ...el resto de eso... ...pero... ...la imagen parece que... ...se desapareció... ...en torno a la guerra... ...civil... ...y... ...y después de la guerra... ...se volvieron a juntar... ...en la misma casa... ...de Pablo Roldán... ...varios... ...miembros de la familia... ...Cristóbal Pérez... ...de la calle Rosario... ...José Pepe Ibáñez... ...y también... ...un miembro de la familia Ramírez... ...entre ellos había varios José... ...y recordando... ...la antigua fiesta... ...que celebraba... ...en la zona... ...pues... ...tomaron la decisión... ...de renovarla... ...restaurarla... ...y mira... ...por casualidad... ...cuando estaban... ...en este... ...momento... ...pues pasó... ...un correo... ...que por esta zona... ...tiene el nombre... ...Regovero... ...y llevaba una imagen... ...de Escayola... ...de San José... ...y dijeron... ...pues mira... ...ya tenemos la imagen... ...la adquirieron... ...y colocaron... ...en la ornacina... ...a San José... ...y además la trasladaron... ...de sitio... ...de en vez de estar... ...en la casa de Pablo Roldán... ...se trasladó... ...a la esquina... ...entre la calle Otero... ...y la calle Ancha... ...recogió... ...como todas las fiestas... ...las luminarias... ...las lumbras... ...y también recogió... ...el otro cauce tan bonito... ...que son los desfiles... ...los desfiles... ...de las distintas bandas... ...que ensayan en Semana Santa... ...en Alcalá". Huele ya a Semana Santa... ...las bandas... ...son esta noche... ...esos caballeros de antaño... ...esas tres luminarias... ...que siglos atrás... ...prendían en la mota... ...hoy... ...crepitan entre los barrios... ...la calle Abad Palomino... ...y la calle Ancha... ...una historia... ...que se sigue contando... ...en Vísperas de San José. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!